Me parece bárbaro que mucha gente de los recitales vaya a ver a varias bandas, o sea, gente que me contra las pelotas va a ver a la Bersue, que va a ver a Divididos, que va a ver a La Renga, a mí me parece bárbaro. Y lo mejor de los festivales es el festival en sí, todas las bandas, todo el circo, toda esta cosa, todo este glamour, es divertido, los festivales a mí me divierten. Hoy me invitan a un concierto de festival, soy el tipo más contento del mundo porque la gente tiene oportunidad de ver la diferente personalidad de los seres humanos encarnados. No todos somos putos. Hay gente que lucha por la casa, lucha por los hijos. Me da la sensación que son gestos democráticos de una forma, o sea, se juntan en un lugar mucha gente con estilos diferentes a tocar música y el mismo público recibe todas las emisiones, digamos, y eso es fabuloso. Eso habla de un público y de un sector de la gente muy tolerante y eso es nuevo en Argentina. Está bien elegidas las bandas, me parece. Ahora está Carpo tocando y esto se va acrecentando el clima, ¿no? Me parece que está muy bueno. Estamos aprendiendo. Es el comienzo de los grandes festivales con grandes producciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!